En ocasiones las parejas se enfrentan a un callejón sin salida y deben separarse. Es en estos momentos donde se pierde la autoestima, sobreviene el temor a la soledad. Cuando los conflictos de pareja no encuentran una solución posible, el único camino es la separación. Esta relación no es para nada fácil, sino que produce una serie de trastornos en la vida de los involucrados. No se trata de negar las emociones que sobrevienen durante el duelo de la separación, sino de tomar conciencia de ellas y asumirlas. Es por eso que aceptar y reconocer la rabia, la culpa, la tristeza, la soledad, contribuye a liberarse de ellas. Asimismo, es importante obtener la ayuda de un tercero, que puede ser un terapeuta o un amigo, alguien en quien poder confiar, que permita expresarle lo que se siente. Finalmente, es conveniente encontrar actividades que ayuden a satisfacer la soledad que se siente y ser pacientes hasta lograr la separación total de este problema común en la vida. Siente que la motivación. La motivación.